Quiero una barca gris, para ver el beso Quiero una barca gris, viva tu día Como se voló, la cabeza de la tierra por ti Quiero una barca gris, viva tu día El sentimiento, mi sufrimiento, mi silencio capaz de olvidar Y la pancela hay más atarten��� reconnați Mis ilusiones perdidas, viva tu nafoma en plaza De una muerte de vivir ¡ Upper Ведь! ¡Bad bien! ¡Paminando! Dice la patrulla de la tierra de su agua Amigos, amantes, vamos a ser muy enamorados Y yo sufriendo en silencio, porque no estás a mi lado Y sufro, la lluvia, la lluvia, la lluvia En una carta triste, salvo, la lluvia Levanto de la pasada, pero las lágrimas no se notan Y mi corazón se muere, altamente, con esta luna En una carta triste, salvo, la lluvia, la lluvia En una carta triste, salvo, la lluvia Y yo sufriendo en silencio, porque no estás a mi lado Y estoy creyendo en silencio, porque no estás a mi lado Y yo sufriendo en silencio, porque no estás a mi lado Y yo sufriendo en silencio, porque no estás a mi lado Y yo sufriendo en silencio, porque no estás a mi lado Y yo sufriendo en silencio, porque no estás a mi lado Y yo sufriendo en silencio, porque no estás a mi lado Y yo sufriendo en silencio, porque no estás a mi lado Y yo sufriendo en silencio, porque no estás a mi lado Y yo sufriendo en silencio, porque no estás a mi lado Y yo sufriendo en silencio, porque no estás a mi lado ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!